Conflicto de Aebu en estos últimos días, Nick. Sí, porque la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay viene realizando una serie de paros en el marco de un conflicto que los trabajadores de los bancos oficiales tienen con el poder ejecutivo. Los bancarios rechazan el ajuste salarial dispuesto por el gobierno para 2022 y la falta de avance en otras reivindicaciones. El sindicato espera una respuesta del poder ejecutivo en las próximas horas para poder restablecer los ámbitos de negociación. Si antes del viernes eso no ocurre, se prevé aumentar las medidas e incluso se podría dejar el sistema financiero, sin sistema financiero, el país durante 10 días, según se ha anunciado. Vamos a profundizar en este conflicto y por eso recibimos en estudios a Álvaro Legaspi, que es dirigente de Aebu. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Legaspi, me gustaría empezar contando cómo llegamos hasta acá. Cómo han sido los pasos que han desembocado en este conflicto y con noticias que suenan muy rimbombantes, pero que tienen una historia para poder entender este conflicto. Bueno, rápidamente, para contextualizar, los convenios colectivos en la banca oficial están firmados desde el comienzo de los 90. 90-91 fue el primer convenio colectivo. Ahí sucesivamente se vinieron dando una serie de firmas que le dieron una continuidad hasta este que finalizó el día 26 de marzo del 2021. Si bien todo lo que contiene el convenio colectivo está vigente, así como también las obligaciones por parte del sindicato, lo único que se modificó mediante un decreto fue el ajuste salarial consagrando una pérdida a una diferencia de un 3%. Se debió haber aplicado un correctivo, que hasta el día de hoy no es ni reconocido y que es una de las trabas, pero lo dejamos después para el desarrollo. El sindicato en ese momento estaba abocado a lo que era la discusión presupuestal, que para nosotros es importante y que también está vinculado al convenio colectivo, que tiene que ver con la eliminación de vacantes del 100%, la del 2019 anunciada por el Poder Ejecutivo y efectivizada, así como la eliminación de los dos tercios, la del 2020 y 2021. Esto hizo que a partir de la movilización, la discusión que dimos en todo el país, a partir del 1 de enero del 2022, haya una... vamos a decir, el 1 a 1 en áreas neurálgicas del Banco de República, que si bien no mejoran la situación, detienen la sangría que había. En octubre el sindicato, luego de un proceso de discusión a nivel nacional en todo el país, hace una asamblea en frente a EBU, verdad, cielo abierto, con una concurrencia multitudinaria que define una plataforma y un accionar que es el que se lleva adelante hasta el día de hoy. Ni bien tuvimos esta resolución, se la comunicamos al Poder Ejecutivo, se da una reunión, una presentación el 8 de noviembre, luego hay otras reuniones que se dialoga, se intercambia sin ningún tipo de avance y es por eso que las medidas que hicieron hasta ese momento se lo fueron de visualización, recorridas, actos, prensa, movidas, discusión interna, no afectando la operativa hasta ese momento. Al ser infructuoso este ámbito, es que el sindicato solicita por nota una reunión con Mieres que se la da rápidamente. En esta reunión hay un compromiso por parte de Mieres de alcanzar una propuesta al sindicato mediante el tema del salario, ajuste salarial, el tema de las vacantes y el tema de la incorporación de trabajadores del ANV al convenio colectivo, situación que desde el 2007 de la creación del ANV no se pudo dar hasta el motivo por definiciones políticas de los sucesivos poderes ejecutivos y quienes negociaron lo convenio colectivo. El sindicato accede, de verdad, a dejar en suspenso las medidas distorsivas que estaban planteadas a partir del 31 de diciembre, que era la no recarga de cajero automático en la zona este, la marcha a punta del este, que era lo que tenemos definido en ese momento. Nunca llegó la propuesta alternativa, supuestamente iba a venir antes del día 14 para que el sindicato discutiera, en la interna del sindicato y en caso de ser apropiado, oportuno, hacer alguna contrapropuesta hacia la reunión del día 14 y permitir avanzar rápidamente. ¿Antes el 14 de enero estamos? El 14 de enero, disculpame. Esta propuesta nunca llegó. En la reunión del día 14 lo que se hizo fue una discusión circular en los temas que venían, no reconocimiento del 3%, las vacantes quizás no las eliminen, pero tampoco había un compromiso de llenar, la quedaba en condicional con otros estudios, y también lo que tiene que ver con los trabajadores del ANV que sí podían modificar, digamos, aumentar lo que era la prima por alimentación, pero no ser parte del convenio colectivo como una definición política. Ahí está. O sea, son tres puntos principales. De hecho, ustedes los resumían en una carta que le dijeron al Presidente de la República, el tema de las vacantes, el tema del salario y el tema de los trabajadores del ANV. Empecemos por el primero, el salario. Ustedes decían que tenían un acuerdo colectivo, que en realidad viene desde hace ya décadas, y que se venció el año pasado y que se mantuvo en todos los términos, a excepción de cómo se ajusta el salario, que ustedes entienden que han tenido una pérdida de salario del 3%. ¿Cómo fue exactamente el cambio que se dio en el cómputo del salario para que ustedes estén teniendo esa pérdida? Bueno, el año pasado, en enero del 2021, lo que se hizo fue, como se venía haciendo, ¿verdad? La proyectada, el centro de la banda, más el correctivo, la diferencia del año anterior. Eso fue lo que se hizo el primero de enero del 2022. Lo que no se hizo ahora fue eso, ¿verdad? O sea, el correctivo que tenía que ver que era un 2,96 en la proyectada, no se aplica. No se aplica. Incluso para los demás funcionarios públicos, 1.2 de correctivo, que no se aplica para los funcionarios de la banca oficial, en el entendido de que, bueno, como nosotros teníamos el convenio colectivo vigente y se había aplicado un ajuste superior, ¿verdad? O sea, la no pérdida, siempre hay pérdida financiera, ¿verdad? Eso quiero establecerlo. Hay pérdida de salario. Claro, pérdida financiera, ¿no? Pérdida financiera. Pérdida financiera. Pero los demás trabajadores oficiales, ¿verdad? Del público, habían tenido otro aumento, ¿verdad? Porque no tenían el convenio colectivo vigente. Entonces, lo que se pretende es sociabilizar la pérdida. O sea, ¿esa es la explicación del Poder Ejecutivo al no reajustar con ese 3%? Bueno, ellos dicen que la pauta es para todos y no reconocen ese 3%. No lo reconocen, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos lo que ha pasado con el salario real en términos promedios, en lo público, en lo privado, la pérdida para el general de los trabajadores ha sido básicamente esa, ¿no? 3,1% si tomamos en los últimos dos años, ¿no? O sea, en ese sentido, no habría una diferencia en relación al promedio de los trabajadores en lo que está pasando con ustedes. Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros el planteo que tenemos del ajuste salarial sin pérdida, primero es lógico, ¿no? Cualquier asalariado que pretenda no perder salario. No estamos hablando de un aumento. Incluso, para darle un poco de forma al planteo, tenemos que establecer que lo que son las instituciones financieras oficiales generan ganancias importantísimas para estas empresas que luego se vierten en la sociedad en su conjunto. Como bien decías, en la pandemia, en el año 2019, a modo de ejemplo, el BRU ganó 550 millones, en el 2020, 550 también, o sea, reiteró los números post-pandemia y antes de la pandemia, y el año pasado, 350 millones de dólares, que tiene que ver a veces con lo que es la evolución cambiaria, ¿verdad? Pero igual, la rentabilidad fue buena. Nosotros, en ese contexto, y los bancos, también el banco hipotecario generó ganancias, los ratios de eficiencia más altos del sistema financiero son del Banco República y del banco hipotecario, ¿no? Eso hay que establecerlo. ¿Se mantienen ahora en la pandemia igual? Sí, claro. Sí, sí, a posteriori. Porque el planteo del gobierno ha sido justamente que la pérdida salarial se ha dado por el impacto de la crisis sanitaria, que la recuperación que comienza este año, hay un compromiso que comienza este año, se extiende hasta... Y se recupere todo lo perdido hasta final del periodo. Ustedes igual no están de acuerdo con ese planteo. No, no, pero además no se reconoce el 3%. O sea, no se reconoce el 3%. O sea, se les dicen directamente que no existe ese 3%. O sea, es una discusión circular. O sea, cuando hay una discusión circular es muy difícil. ¿Por qué no se ratifica ese convenio colectivo que había en la década del 90 que usted menciona? No, no. O sea, no se ratifica el ajuste que está incluido en el convenio colectivo. Eso es lo que se pretende. Si el convenio, pero se saca ese ajuste que ya existía. Sí, porque ya se decretó, incluso en plena negociación. Si yo tengo una negociación y te decreto el ajuste, la verdad que no es una muy buena señal. Y menos buena señal es como venía reseñando, ¿verdad? Desde el día 14 de enero hasta el lunes, que fue el día de la movilización, que se cumplió un mes. Si yo tengo una mesa de negociación con un convenio que está vencido desde marzo y me retiro, ¿verdad? Porque a veces no hay que anunciar el retiro, porque es contradictorio. El día 14 de enero, cuando termina la reunión, el Ministerio de Trabajo dice que seguimos negociando, que no se levantó esta mesa. Pero de hecho, si yo no concurro durante el mes, el sindicato envía sendas notas, ¿verdad? Pidiendo que se restablezca, pidiéndose recibir, y yo no te recibo y no te contesto. A ver, es como levantarse de la mesa e irse casi. Usted propusieron la marcha que tenían prevista a Punta del Este porque se estaba negociando justamente. Le habían pedido desde el gobierno, en el marco de la negociación, evitar esa movilización para no afectar la temporada. A partir del día, en la reunión del 30 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo dice que se compromete, ¿verdad? Como reseñé, a presentar una alternativa en estos tres puntos es que el sindicato dice, bueno, yo voy a dar una buena señal de que quiero negociar, no quiero afeitar la operativa, no quiero ir a Punta del Este, no quiero... O sea, lo que queríamos era negociar, teníamos expectativas que hubiera una propuesta que contemplara estos aspectos para salir de este tema y ponernos a tono, ¿verdad? Con otras situaciones que siguen en el país. Pero eso no llegó nunca y es ahí que el sindicato, a partir del 14 de enero, establece una serie de medidas, bueno, que ahí ya son de impacto, ¿verdad? Primero, la no reposición de cajero automático, ahora tuvimos la compensadora de valores, que era un tema que no tocábamos hacía mucho tiempo, tratando de que, bueno, ¿no? O sea, es el arma que tienen los trabajadores organizados, la movilización. A veces cuando uno toca la operativa y afecta a los usuarios y clientes, es una situación que no se busca y no es un objetivo. Y con respecto a la marcha hacia Punta del Este, que se va a hacer el 25 de este mes, ¿cómo recibieron los planteos de Antía del Intendente que dice que, bueno, que ustedes van y marchan porque tienen la plata asegurada, pero que en realidad ahí hay un montón de gente que no está ganando dinero y que se ha quedado sin trabajo? Bueno, una autoridad municipal, me parece que al referirse al convenio colectivo y a los planteles de los trabajadores, si yo adjetivar y descalificar, me parece que no es una buena señal. Me gustaría que dijera que los trabajadores del Estado se ven el ombligo, que no tienen planteos a la sociedad, ¿verdad? Porque los temas que están en el convenio colectivo tienen que ver con la sociedad, el mantenimiento de todos los bancos tal cual están, las ganancias que se vierten ahí, que estamos defendiendo a lo que son las empresas, al destino que tienen las ganancias las mismas, que son hacia el presupuesto nacional. Y me gustaría ver cuál hubiera sido la respuesta de él, como integrante del poder político, ¿verdad? ¿Por qué estoy un mes sin negociar? ¿Por qué no hay una propuesta de esta? Me parece que la descalificación no corresponde. Yo podría decir un montón de cosas para descalificar al intendente y me parece que lo que me voy a centrar son los argumentos que estamos dando. Es un arma que tienen los trabajadores, le pediría a este señor, ¿verdad? Es la séptima marcha la que va a hacer en Punta del Este, se han hecho en todo el país, ¿verdad? O sea, que no es una persecución contra nadie. Que le pregunte a los intendentes de Montevideo, tres marchas sobre 18 de julio, no hubo ningún disturbio, nadie perdió nada. Hicimos en Colonia, que también Colonia es un centro turístico, nadie tuvo ningún problema. Estuvimos en Paisandú, lo mismo, y en La Paloma, que también es otro lugar turístico, hicimos la marcha y no tuvo ningún problema. Incluso los trabajadores de todos estos lugares acompañaron nuestro planteo. El día jueves pasado estuvimos con los trabajadores de todos los sindicatos, con los trabajadores organizados, y lejos de plantearnos que le íbamos a arruinar la temporada, se van a plegar a la marcha. A ver, es lógico a veces que cuando uno toca determinados lugares del poder, así reaccionan, ¿verdad? Porque es lo que hacen. Hay algunos que son escuderos, ¿verdad? De los que son los planteos que no tienen nada que ver con el pueblo uruguayo y lo representan en las declaraciones esas. Otro aspecto, estamos viendo imágenes recién. Había cuestionamientos del uso del color rosado y de la campaña por el CIE en los actos de AEBU, también por parte del gobierno. ¿Qué piensan ustedes de eso? No, es un planteo que tiene el movimiento sindical que está abocado en un referéndum y es lógico que esté en las marchas. Se habla de que en realidad el trasfondo o una de las bases de esta movilización de AEBU tiene que ver con la campaña por el CIE en el referéndum y con una cuestión de cuestionamiento hacia el gobierno más allá del planteo sindical de AEBU. ¿Ustedes cómo responden a eso? ¿Cómo lo ven? La verdad, casi me da risa, porque el sindicato, como te decía, desde octubre está abocado a lo que es la concreción de la firma de un convenio colectivo y no tiene... Si no hubiéramos firmado un convenio colectivo a la baja, si estamos tan preocupados por el referéndum, ¿verdad? Y hubiéramos dejado todo y decimos, lo discutimos después del referéndum. Y eso no fue lo del sindicato. Y también quiero establecer, lo que se está llevando adelante por el Consejo de la Banca Oficial no es ni más ni menos que la resolución de un colectivo, de una asamblea con quórum multitudinaria frente a AEBU, que nos dijeron, tomen las medidas necesarias, está la resolución de la asamblea, tomen las medidas necesarias para firmar un convenio colectivo sin pérdida salarial y con determinados aspectos que tienen que ver con puntos programáticos del sindicato bancario. Y eso es lo que estamos llevando adelante. Si no, seríamos... O sea, si no, nosotros estaríamos haciendo lo que quisiéramos. Y a veces creo que hay gente del poder político que lo que está haciendo es lo que quiere y no para lo que lo pusieron. Ahora, entre esas medidas, lo que ha manejado Lorena Lavecchia, también dirigente de AEBU, es que se podría dejar sin sistema financiero del país durante 10 días. ¿Qué implicaría concretamente esa medida y cómo la están pensando implementar? Sí, lo que dijo la compañera Presidente se ajusta a lo que venimos discutiendo. Son medidas que no queremos tomar, pero que siempre están arriba. Como te decía, la resolución de la asamblea es tomen las medidas necesarias. O sea, estamos habilitados para tomar todas las medidas. Estamos habilitados para hacer una ocupación, estamos habilitados para parar lo que tengamos que parar. Pero es un aspecto que no queremos. No es un objetivo dejar al país. Bueno, pero no lo quieren, pero digamos, la amenaza, llamémosle así, porque en definitiva termina funcionando como eso, está arriba de la mesa. ¿Cómo tienen planteados, digamos, cuáles son los pasos que tienen previstos para llegar a una medida como esa? ¿Cuándo se instrumentaría en caso de que no haya una respuesta de parte del Poder Ejecutivo como la que están esperando? Y bueno, puede ser en el marco de lo que va a ser la marcha Punta del Este. Rodear esa marcha del día 25 con medidas cercanas, y también en el feriado de Carnaval. Pero como te decía, esas son medidas que no las queremos tomar, no es una amenaza, es un anuncio, porque estas preguntas que nos hacen a nosotros, en todos los medios, también estaría bueno que se lo hagan a aquellos que administran el poder del Estado, esa responsabilidad que tienen de manejarse con determinados criterios que hasta el día de hoy no lo están aplicando. Si no, estaríamos avanzando en la negociación. Tanto la herramienta que tenemos para hacer valer nuestros derechos, y también algún tipo de planteo que no solamente pasa por el tema corporativo, que es bien lógico también, los planteos corporativos para el sindicato, es solamente la movilización. Me parece a mí que quienes, como te decía, ministran el poder del Estado, también tienen que dar una respuesta seria a estos planteos. De todas formas, entienden que afecta mucho a la gente, si se llega a esa medida, ¿no? Sí, claro, sí, somos conscientes. O sea, se entiende que es una herramienta que claramente tienen los sindicatos, aparte de las paralizaciones o de las movilizaciones, es una herramienta con la que cuentan, pero claro, el efecto es muy negativo para la población que no está involucrada en este conflicto, ¿no? Sí, claro, pero es que tenemos un mandato de la Asamblea. Incluso el sindicato bancario de la banca oficial ha dado muestra sobrada de que no solamente se mira al ombligo. Tuvimos 56 días ocupados, marcado modelo en el año 2017, otra serie de medidas, que fue un conflicto de los más duros, y no había un peso arriba de la mesa, ¿verdad? No estaba ningún ajuste salarial arriba de la mesa, solamente la defensa de las empresas públicas, en ese caso el Banco de República, de todo lo que era el planteo de las privatizaciones, mediante lo que era la eliminación de las vacantes, que es otro de los temas que tenemos en la edad. Sí, pero ¿hay antecedentes de una medida como esta, como la que está anunciada? Sí, lo que pasa es que todavía no tenemos definido cuál va a ser la extensión de las medidas, pero las medidas que tenemos conversado en el seno de la banca oficial son medidas que ya se han tomado, ¿verdad? Los 10 días de los que habló hipotéticamente Lorena, ¿la veía ya se han tomado? Sí, sí, en lugares neurálgicos del banco ya se han tomado. Pero en lugares neurálgicos, o sea, con el mismo tipo de afectación que implicaría la medida de ahora. Sí, sería ir en la línea de lo que venimos, ¿verdad? Nosotros hicimos un paro, por ejemplo, en lo que fue Canales, ¿verdad? Para diferir en 5 días lo que era la acreditación de las comisiones, de los 2 millones de dólares de comisiones que se le pagan a la red de pago, aunque parezca increíble, ¿verdad? Las redes de pago se dan 25 millones de dólares todos los años, ¿verdad? De comisiones del Banco de la República. Ahí detuvimos ese proceso de acreditación durante 5 días. Ahora, el día lunes hubo un paro en todas las sucursales del Banco de la República que buscaba la no transmisión de imágenes de cheques, ¿verdad? Situación que se dio con un alto acatamiento de los trabajadores. Ayer hubo paro en la compensadora a partir de las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche del día de hoy. Y en el día de hoy vamos a anunciar otra medida de 24 horas que va a ir en ese sentido, ¿verdad? Y que tiene que ver con todos los planteos que venimos haciendo en movilización hasta ahora. Las otras medidas que van a rodear la marcha del 25 son medidas, quizás podamos repetir esta, quizás sean otras medidas, pero no las vamos a anunciar tanto tiempo antes para que no sean neutralizadas por parte de la administración del Banco con medidas que traten, logra ese objetivo. Ustedes han dicho que en realidad desde el Ministerio de Trabajo han tenido buena disposición para la negociación. El problema está enfocado en la OPP. Sí, en este proceso de negociación la OPP es la que tiene el protagonismo y por lo que parece la decisión... De hecho, en la carta que le enviaron al presidente de la calle... Establece, claramente. ...de la administración esa responsabilidad. Claro, el Ministerio ha tratado, pero el Ministerio lo que hace es mediar, ¿verdad? No tiene un poder de resolución sobre lo que es concretamente los aspectos que tenemos planteado. ¿Se les ha devuelto el porqué de la falta del ámbito de negociación? No, para nada. Estamos a la espera. Como te decía, desde el día 14 de enero hasta el lunes se cumplió un mes que no tuvimos ese ámbito y bueno, nosotros si no cumpliéramos con... Si no hiciéramos lo necesario para llevar adelante la resolución de asamblea estaríamos en falta, ¿verdad? Hablemos del llenado de vacantes un poco porque es un tema también central para ustedes y han hablado sobre la pérdida de trabajadores y que, bueno, obviamente no... por el tema de las jubilaciones sobre todo y también por cuestiones económicas, por cuestiones laborales que han llevado que no... y que después no se han llenado esas vacantes, ¿no? Y el tema de la ANB que usted mencionaba por encima. El tema de las vacantes, desde el año 2015 al año 2018 no se llenó un tercio de las vacantes. Se subió al proceso de jubilación y nos llevaron a una situación que desembocaron en aquel momento en el conflicto del año 2017 porque venía con todo un proceso de cierre de dependencias. El Banco de República en ese momento tenía un planteo para el 2020 de quedarse con 2.500 trabajadores. Esa situación se hubiera dado si no hubiera estado ese conflicto que ingresaron 500 trabajadores en ese momento a la banca oficial que le dio una inyección importante. Pero este proceso de jubilaciones, ¿verdad? Siguió en el tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Perdiendo para modo de ejemplo, ¿verdad? El Banco de República todos los años pierde alrededor de un 8% de la plantilla por procesos de jubilaciones porque, claro, al haber ingresos sin tener una previsión se dio, se concentró en franjas de tareas que luego se fueron jubilando. Y estos procesos de no llenado y ahora de eliminación del 2019, 2020, 2021 han sido letales. ¿Y concretamente en qué afecta a la atención al público, a la interna del banco? En la pérdida de negocios, en la privatización de servicios, ¿verdad? Porque, claro... ¿Por qué la privatización de servicios? Claro, el tema de la incorporación de tecnología ha sido una de las excusas fundamentales para privatizar servicios. Yo, por ejemplo, podría señalar que... Se terceriza ese servicio en una empresa privada. Ahí va. El sistema informático del Banco de República, un 50% de hermanos de empresas privadas, de 300 trabajadores hay 150. El call center está privatizado en otras empresas, casi también en ese porcentaje del 50%. Y hay trabajadores que se precarizan de esa forma, con salarios que lo establecía Lorena también el otro día en una entrevista, de 100 pesos la hora, ¿verdad? Para que se tenga una idea, trabajo genuino bancario y se hace por 100 pesos la hora. Esas tareas se precarizan, se da una alta rotación en los servicios, una pérdida de capacitación, un montón de situaciones. Pero el tema de las vacantes repercute también en lo que es la propia competitividad que tiene la banca oficial y ahí están rabados las ganancias que tiene. Si yo hago ineficiente el servicio, si yo me retiro de determinado área si yo atiendo mal, le estoy dando el beneficio a la actividad, porque estamos en competencia con el sistema financiero privado. A diferencia del sistema financiero privado, del sistema financiero oficial, sus ganancias las vierte nuevamente. En la sociedad podemos hacer otra discusión de cómo es el presupuesto. Pero el 80% de las ganancias del Banco de República pasan otra vez a la sociedad y el 20% para capital del Banco de República. Toda esta cifra que dije, 550, 550, 350, el 80%, a ver, saquemos las cuentas, la generación. Si yo me retiro, si yo precarizo, si yo doy mala atención, favorezco a la banca privada. El sector financiero privado, sus ganancias, lejos de pasarla del presupuesto nacional, se remesan a sus casas matrices. Y esa plata no sale de otro lado, que es del crédito al consumo de los uruguayos, que sale también de lo que es la colocación en otro tipo de negocios bancarios que hay, pero no se vierten. Y nosotros, claro, priorizamos esto de las vacantes, porque por ejemplo, del 2019 a la fecha se han perdido mil puestos de trabajo casi en la banca oficial, ¿verdad? Ahí sería un grupo importante de personas que sería un trabajo, ¿verdad?, bastante digno, con un marco regulatorio que la verdad que lamentablemente, digo, destaca, porque a veces lo correcto destaca con determinado contexto, que para nosotros es importantísimo que sigan los bancos abiertos en todo el país, porque los uruguayos todos tienen los mismos derechos, tienen lo mismo en San Javier, por ejemplo, ¿verdad?, los uruguayos que viven en San Javier que los que viven en Montevideo, de tener el mismo servicio y alcanzar los mismos productos del Banco República. ¿Ya han notado migración, por esto que venías diciendo, migración desde la banca oficial hacia la banca privada de clientes? Sí, claro. Que esté comprobada, digamos. Sí, sí, está comprobado, o sea, no tenemos los números porque a veces es difícil, porque hay empresas que se retiran en parte de la banca oficial, ¿verdad? Y es difícil determinar cuánto, pero sí, a ver, si yo te atiendo mal, si yo el diferencial que tengo es la atención presencial en el interior, te paso, te derivo, por ejemplo, como decía, de San Javier, un cliente de San Javier, yo lo derivo, que lo atiendan por teléfono en Montevideo, al final dice, bueno, el diferencial que tenía del Banco República que me atendían en vivo, para decir de una forma, hoy es lo mismo en la banca privada, ¿verdad? Me atienden por teléfono, me atienden un call center, me atienden quizás de otro país a veces, ¿verdad? Porque eso es lo que lleva... Pero eso es una suposición, ustedes entienden que como en San Javier, o cualquier pueblo, se quedan sin una atención ahí donde estaba el Banco República, me imagino que no estaban necesariamente los otros bancos, en realidad ya le daría lo mismo a la persona de ahí para atenderse por ese banco u otro, pero no es que tengan estimado si efectivamente eso se está dando de la manera que ustedes suponen. Sí se está dando, porque los números así lo indican. A partir del año 2014, las ganancias de la banca privada se fueron para arriba, los números establecen. ¿Y los del Banco República no? No, los del Banco República también. ¿Y entonces? Sí, también, también, por distintas características. Las ganancias del Banco de la República está establecido en que son, el 30% es en crédito social, ¿verdad? Y el crédito social del Banco República es un nicho que tiene el Banco República. Después, el 30% generalmente era de la diferencia cambiaria, y después el otro es por el corporativo y por el minoreo, ¿verdad? O sea, por tarjetas, por toda esa situación. Pero dice que el Banco República, o sea, están ganando todos los bancos más en este momento. Sí, claro. Pero, por ejemplo, si yo me retiro... ¿Pero entiende que el Banco República está perdiendo, o sea, tiene medido que está perdiendo efectivamente el mercado frente a la banca privada? En algún lugar, sí. Por ejemplo, si yo me retiro de Mercado Modelo, cuando cerró Mercado Modelo, sabemos que los clientes de Mercado Modelo, que había clientes importantes, se fueron para la banca privada. Ahora, respecto al tema de las vacantes, usted por lo menos se pude anotar como... Hay tres puntos, digamos, de discusión. Uno tiene que ver con las bancantes en sí mismas, las personas que se jubilan y cuántas se reponen. En ese sentido, había un compromiso del gobierno de hacer un 3x1. No sé si eso se estaba efectivamente cumpliendo de esa manera, pero había sido un tema de discusión en la campaña electoral, de hecho, porque se hablaba de si eso iba a afectar a los maestros, a los policías, y el resto iba a quedar dentro de ese 3x1, que, digamos, en definitiva, lo que estarían haciendo es cumplir con el compromiso de la campaña electoral. Después está el tema de las tercerizaciones, que entiendo que es otra discusión, y por lo que usted decía, además, es un proceso que no viene de estos últimos años de gobierno, en realidad venía ya desde el gobierno anterior. Y está lo otro que usted dice, que de alguna forma se está empeorando el servicio de una manera explícita para favorecer a la banca privada, que parece una hipótesis arriesgada, digamos. Yo no querría ser el gerente de un banco que trata de hacer las cosas mal explícitamente para perder clientes para que después ganen los privados. ¿Cómo es esa lógica? No, no es el gerente. Son definiciones políticas, ¿verdad? Que hay que hacen eso. Los gerentes lo que hacen es llevar adelante el lineamiento que tienen. En ese sentido, a ver... No quiero pecar de ingenuo, pero si usted mismo decía que las ganancias del Banco República, gran parte, el 80%, terminan yendo, en definitiva, a las cuentas de todos, si eso sirve, en definitiva, para que el gobierno tenga caja para poder tomar medidas, no entiendo de qué manera se vería favorecido de que el Banco República pierda dinero. Bueno, por eso, lo que hacías en la pregunta que fue larga, los compromisos de campaña. Yo no vi ningún compromiso de campaña que diga que voy a favorecer la actividad privada. Y sin embargo, es lo que se está haciendo. No, no, de cómo se reponía... Ah, pero claro, lo que pasa, pero si yo tengo la responsabilidad, como yo administrador del Estado, de que las empresas sean eficientes, de que den determinados servicios y que mantener las ganancias, yo no puedo ir sobre una política sin ningún previo estudio de nada, ¿verdad? En decir, bueno, yo voy a llenar una vacante de tres, porque esto es lo que tengo definido y mi compromiso de campaña. Ahí me estaría manejando irresponsablemente con lo que son las empresas del Estado, que además sabemos... Esa fue parte de la discusión. Sabemos que está en el ADN de los uruguayos. Hubo dos plebiscitos, ¿verdad? Que los plebiscitos laudan, en lo cual los uruguayos dijeron, yo quiero las empresas del Estado. Y eso, la verdad, que hasta ahora, de una manera u otra, se está haciendo una esquiva a esa resolución. En la banca oficial, ¿qué es lo que ha pasado concretamente? ¿No se ha llenado ninguna vacante en estos últimos años? ¿O se ha llenado una de tres o menos? ¿Cómo va a ser el porcentaje? Bueno, como yo te hice, del 2015 al 2018 se llenó, no se eliminó dos tercios, ¿verdad? Y ahora se eliminó el 100% del 2019 y se eliminaron dos tercios del 2020 y del 2021, que recién están ingresando ahora una parte de ellos. O sea, estuvimos arrastrando 19, 20 y 21 con una situación caótica. Banco República, por ejemplo, tenemos 3.200 funcionarios, que es la cifra más baja de toda la historia. Desde el año 2007, que hubo 15 años, que no ingresó nadie a la actividad oficial, en ese momento teníamos más funcionarios que al día de hoy. Para que se tenga una idea, ¿verdad? Este, ¿no? O sea que desde el 2015 se viene arrastrando esta falta de personal, digamos. Sí. ¿Y qué pasa con los que están en la ANB, que usted lo mencionaba también al pasar? Porque no todos tienen los mismos beneficios, la situación es distinta también, ¿no? La ANB se crea en el año 2007, es un desprendimiento del Banco Hipotecario. La Agencia Nacional de Vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda. Ahí la primera dotación que tiene son trabajadores del Banco Hipotecario que habían sido derivados ahí. Este proceso de diferenciación entre unos trabajadores y otros se comienza a dar cuando empiezan a ingresar trabajadores mal llamados genuinos, la ANB, que tienen otro relacionamiento. Tienen otro horario, otra expectativa de carrera y otra retribución. Esto no se pudo solucionar desde el 2007 hasta ahora. Se aduce que no pertenecen al sistema financiero cuando hacen tareas específicamente que eran antes del Banco Hipotecario que estaban dentro del sistema financiero. De los 7 puntos que tiene, digamos, como cometido la ANB, hay 4 que son netamente bancarios y 2 que tienen que vincular. O sea, es vinculante y tendrían que estar en lo que es el convenio colectivo de la Banca Oficial para nuestro entender. Es una definición política. La reclama que ustedes es que ellos pasen a estar en el convenio colectivo de la Banca Oficial. Exactamente. Pasaba con los trabajadores de las AFAPS hace unos cuantos años que hacían funciones o que a EBU entendía que hacían funciones iguales o muy similares a las de los bancarios y nunca terminaron de entrar en los convenios colectivos. Pero las AFAPS las representa a EBU. Hay comisiones representativas en las AFAPS, son parte de la EBU. Ahora. Ahora. Pero no son de la Banca Oficial. Ahora, me quedó pendiente la respuesta. Por lo pronto de lo que yo entendí, capaz que lo estoy malinterpretando, de que hay una intención explícita de perjudicar a la banca pública en favor de la banca privada. O sea, ustedes entienden eso, de que hay una decisión política de que eso sea así. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entienden que ganaría el gobierno, las autoridades del banco? ¿De qué eso se dé de esa manera? Bueno. Digo, porque lo único que se me ocurre a mí son fines espurios, ¿no? O sea, es la única forma... Pero entonces me gustaría que los explicites y es lo que están pensando. Los organismos internacionales de crédito dan esa directiva que la llevan adelante quienes administran el poder del Estado de una manera u otra. O sea, y eso se ha dado. No en vano se tiró arriba de la mesa con la rendición de cuenta que se iba a habilitar a que los bancos privados pudieran manejar fondos de las empresas públicas. A ver, no estoy inventando. Fue un tema que estuvo el año pasado arriba de la mesa. Sí, sí, fue una discusión. Yo tiro y a ver qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Claro. Pero eso es diferente, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, que los bancos privados tengan más herramientas de competencia no necesariamente quiere decir que tomo decisiones donde, por ejemplo, empeoro la tensión para favorecer a la banca privada. Son dos cosas distintas. Una cosa es si yo liberalizo la competencia y las posibilidades de acción de los bancos, que entiendo que ahí hay una discusión política que es válida, pero otra cosa es, bueno, no, yo voy a tratar de que acá atiendan mal para que se vayan a los otros bancos. Es muy distinto. Sí, sí. Es que se ha eliminado el público de los bancos atendiéndolo mal, con resoluciones administrativas que los expulsan. Les cobro comisiones, los atiendo mal, los hago esperar, y eso es lo que está pasando. Pero el fin es que se elimine o desaparezca la banca oficial o que se privatice para... Que se lleve a la mínima expresión. Y hay resoluciones que se han tomado político-administrativa. A partir del año 2003, 2004, el Banco de la República comenzó a operar con las redes de pago, primero con retiro, determinado un valor poco, digamos, un valor mínimo. Eso se fue profundizando, primero con algunos depósitos, y luego con depósitos que hoy únicamente para depositar físicamente efectivo en los bancos de la República, hay que tener un monto muy alto, ¿verdad? Y esto se ha derivado de las redes de pago, que también es otro actor importante del sistema financiero, y ahí hay que establecer que el Banco de la República todos los años le paga a las redes de pago 25 millones de dólares por concepto de comisiones. Vale decir que yo, por ejemplo, nos referimos a San Javier, que nos están mirando, los compañeros me mandaron un mensaje. Yo en San Javier tengo capacidad operativa en las cajas para recibir los depósitos y los mando a la red de pago. Después viene la red de pago y me trae la plata para que la deposita en el banco. O sea, el banco lo que está haciendo es levantarle el centro para que cobren las comisiones. En este caso, y en otros casos, esto se siguió profundizando, como te decía, con otras resoluciones que hacen que nadie vaya a los bancos, también la tomaron los bancos privados, pero es para la vida y repago. O sea, si yo tengo el transporte de valores del Banco de la República y se presenta la licitación de los casinos del Estado para agarrar clientes, ¿verdad? Y yo después le digo, no, no te presentes más, ganaste cuatro, pero no se presenten más. Si yo elimino las vacantes de conserjería, que es la que nutre el transporte de valores, yo estoy privatizando, yo estoy dejando a la mínima expresión el transporte de valores del Banco de la República, favoreciendo la competencia. Pero eso no hay vuelta. Esto, por lo que usted dice, no es de este gobierno, viene de 2015. Y antes también. Sí, claro. Desde el 2010 se da lo que es la recategorización de agencias y sucursales del Banco de la República, que se comprime la estructura, se quitan las gerencias de determinadas sucursales, ¿verdad? Que hacen que, bueno, que no se hagan toda la operativa en determinadas sucursales. Después se va en el 2013, 2015, al proceso de cierres parciales, ¿verdad? Que iban a terminar en cierres totales. Hay dependencias de Montevideo que cerraron. Cerró Sallago, cerró Mercado Modelo, cerró el Gaucho, cerró Agencia Centro. O sea, hay varias que cerraron. Yo entiendo lo que plantea desde el punto de vista de la gestión de que algunas decisiones pueden parecer, por lo pronto, como usted las presenta, inconvenientes. Escuchaba Lorena Lavecchia decir que arreglar los camiones para el transporte de valores salen 2 millones de dólares, que es lo mismo que se paga por mes para tercerizar el servicio. Por lo pronto, con esa información parece rara la decisión de gestión. Lo que sí parece inverosímil o extraño de creer es que, por lo pronto, desde 2010 haya una política de Estado entre el Frente Amplio y los partidos de la coalición, que no se ponen de acuerdo en nada, pero se ponen de acuerdo para fundir la banca pública. Eso no resulta creíble, por lo menos así como lo está planteando. No, pero a ver, si pudiéramos ver los archivos del año 2017 cuando hicimos la movilización en defensa del Banco de la República, quienes hoy están en el Poder Ejecutivo, declaraban que querían exterminar el Banco de la República, quienes tenían en ese momento el Poder Ejecutivo. Y hoy que están en el Poder Ejecutivo llevan lo mismo y lo profundizan. Lo que pasa es que acá las campañas electorales comienzan el día que termina. El día de la elección comienza la campaña electoral. Y en el medio están las empresas públicas, están los trabajadores, están los uruguayos, ¿verdad? Y eso es lo que el sindicato siempre estuvo de este lado. Y eso también, como vos decía, esto no vino solamente de este gobierno. Y el sindicato, a partir del año 2017, se puso de pie, ¿verdad? Y tomó las definiciones políticas para llevar adelante una movilización en defensa de las empresas públicas, que es lo que estamos por definición. Lamentablemente hoy hay un montón de situaciones que están definidas en lo declarativo y que en la parte de la acción no se lleva adelante, ¿verdad? Porque todos dicen que defienden las empresas públicas, pero actúan en un sentido contrario. Álvaro Legaspi, dirigente de AEBU, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por lo que pasa bien. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.